Autoridades reportaron más de 40 casos de trabajo infantil en Panamá durante los primeros seis meses de este 2023. Realizan recorridos tres veces a la semana. Erradicar el trabajo infantil en Panamá es un reto que enfrentan interinstitucionalmente. Este viernes, el Ministerio de Trabajo realizó el foro Implementación del Sistema de Protección Integral y su articulación en materia de trabajo infantil. En este espacio, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, CENIAF, informó que en lo que va del 2023 detectaron 43 casos de menores bajo esta condición. En estas situaciones, nosotros lo primero que hacemos es retirar el niño o niña adolescente de la zona de peligro y luego hacemos una intervención con sus padres para explicarle las prohibiciones que establece la ley y los peligros que representa para él estar en la calle. Nosotros en este periodo 2019-2021 hemos atendido aproximadamente en distintas áreas, tanto los niños remitidos al INADE, los niños beneficiados de beca de trabajo infantil, los niños que han sido sensibilizados, alrededor de unos 8.000 o 9.000 adolescentes en esta temática. En denuncias que hemos atendido, hemos atendido aproximadamente 163 denuncias. En recorridos hemos ubicado aproximadamente unos 250. La CENIAF el año pasado ubicó 241. Explicaron que luego de la detección del menor laborando, inicia el trabajo en conjunto entre instituciones y proceden con las sanciones. Si la familia necesita un método de ingresos, un empleo, se hace la articulación con la Dirección de Empleos de Mitradel para que tengan acceso a un ingreso. Si los padres de familia necesitan capacitarse en habilidades, hacemos la articulación con INADE. Si el niño detectado no está en la escuela, se hace la gestión de cupo con el Ministerio de Educación. En este periodo 2019-2022 hemos aplicado 97 sanciones a comercios. Anteriormente el monto era 785 dólares por cada niño que se encontraba en la empresa. Ahora en el artículo 220 se bajó a 500, pero se aumentó el techo. El techo ahora es el 5% del producto o el ingreso bruto que pueda tener la empresa. Las autoridades señalaron que los casos encontrados son jóvenes entre 15 y 17 años en trabajos formales, pero en el área informal han identificado menores de hasta 4 años acompañando a sus padres a vender. Ciara Morris, Eco News.